Música Música Nosotros normalmente por esta fecha hacemos el saldo sausalero, el saldo sausalero que lo solíamos hacer en la pirámide, pero a las circunstancias en las que estamos en este momento es imposible hacer, imposible, se puede hacer, pero la capacidad es de muy pocas personas, entonces hemos decidido a través de reunirnos con los propios empresarios del municipio sacarlo a la calle este año con el riesgo de la lluvia, pero bueno, vamos a ver, son fechas de noviembre un poco raras, pero vamos a intentar hacerlo. A partir de ahí, por lo que ha ocurrido en nuestra isla hermana de La Palma, en este caso Nando, al principio se puso en contacto conmigo para hacer algo solidario, siempre una persona que organiza cosas a nivel deportivo en nuestro municipio, organizado, y le dije, bueno, yo me voy a esperar en este momento, estamos hablando de ya hace más de un mes y creo que el momento puede ser dentro de un mes, mes y medio, y lo hemos aprovechado pues hacer este programa aprovechando pues lo que es el comercio, la cultura, el deporte, la manzana reineta y ese espacio solidario con todos con La Palma, que es un poco lo que hemos unido todo eso. Pues vamos a empezar ya este fin de semana, este fin de semana y gracias a ustedes que son los medios de comunicación para dar visibilidad a todo lo que queremos hacer, porque hemos querido también, pues aparte del saldo, que es el día 6 y 7, pues en este fin de semana hacer muchas actividades para que venga gente a nuestro municipio, actividades todas gratuitas, como puede ser lo del viernes que tenemos a salva pantallas a las 8 de la tarde en la Plaza del Príncipe, con una capacidad de 300 y pico personas sentadas, un espacio cultural abierto, que lo hemos declarado en esa zona, pero el sábado tenemos a son 21, a son 21 a las 6 de la tarde y después a las 5 hay una pateada nocturna, bueno, que ya ahora la compañera explicará un poco de qué se trata y el domingo pues también hacemos otras actividades a partir de las 5 de la tarde, que ya también la compañera Jenis, que es la Concejal de Cultura, explicará ahora a continuación y bueno, como decía, un montón de actividades y después ya pasamos la semana siguiente con el tema del saldo, que es una actividad que lleva un montón de años haciendo en el municipio del Sousal y que tiene tanta acogida, tanta acogida en nuestro pueblo, pues el tema del saldo, porque al final, como digo, es la restauración, es un montón de cosas de las que se mueven en nuestro pueblo. En favor a La Palma, era un fin de semana solidario donde mezclábamos actos culturales, deportivos y solidarios, en este caso estamos vendiendo unas rifas que queremos sortear muchos regalos recogidos por todos los comercios de nuestro pueblo y lo que no vamos a hacer es recoger alimentos, eso no lo vamos a hacer, simplemente queremos que la gente aporte su grañito de arena, aportando 2 euros, 3 euros, lo que quieran aportar, para así destinar todo ese dinero a la isla de La Palma. En este evento quiero nombrar a dos chicas que están trabajando conmigo, dos compañeras que es Taida y Verónica. Estamos trabajando bien, hemos conseguido traer a Miguel Batista, hacer un cuentacuentos y luego tenemos a Agus para finalizar el evento el domingo con un Zumba para todo el mundo en la Plaza de San Pedro y empezaremos Taida y yo con una clase de spinning y ella después de la clase de spinning hará un ejercicio de ballet fit con la gente en la plaza y eso pues conlleva una entrada, una aportación, no es gratuita. La clase de spinning la estamos cobrando para que la gente aporte ese dinero para luego ser la destinada a 10 euros y la clase de ballet fit a 5, para que la gente lo sepa. Que no es llegar allí, porque tenemos, como dice Mariano, tenemos aforo limitado y que se tienen que apuntar mediante la página nuestra que está fin de semana solidario, está en el Facebook o por los teléfonos que ya tienen y desde ahí pues ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya estamos haciendo las inscripciones de todas esas actividades. En esta ocasión, nuestro tradicional saldo se ha convertido en un encuentro del comercio, la cultura, el deporte y la manzana reineta en el municipio del Sausal. La programación dará comienzo el próximo 28 de octubre y finaliza el 7 de noviembre con la clausura de la feria. Se trata de un programa de actividades muy completo donde hemos querido mimar hasta el último detalle en su realización. La parte comercial la podremos apreciar especialmente los días 6 y 7 de noviembre en la feria que se encontrarán en las inmediaciones de la Plaza del Príncipe con entrada libre y un horario de 9 a 9 de la noche. Se realizará un parón de 2 a 3 de la tarde para la correcta desinfección de la zona y el descanso de los comerciantes y aquí podrán encontrar una zona de comercio abierta formada por todos aquellos comercios que han querido formar parte y adherirse a esta iniciativa. Ahora bien, todo aquel que conoce el Sausal sabe que el Sausal está marcado por un carácter cultural, donde la cultura juega un papel muy importante en nuestro municipio y es por ello que las jornadas estarán llenas de actuaciones musicales, destacando Los Vándalos, Salva Pantallas, Son 21, como actuaciones a destacar pero que no serán las únicas, contaremos con muchas más actuaciones en nuestra programación. También se podrán encontrar talleres lúdicos, actividades infantiles, programación. En este año nos hemos sumado a la demanda de la celebración de Halloween, como bien indicó Mariano, y el domingo tendremos en la Plaza del Príncipe actuaciones para niños, castillos hinchables, pintacaras, talleres para elaborar tu propia calabaza y creo que serán unas jornadas muy entretenidas y muy amenas. Por último, pero no menos importante, destacar la parte de nuestra monzana reineta, que es la reina de nuestras medianías y le hemos querido también dar un papel fundamental en nuestra programación, incluyendo senderos nocturnos que tendrán lugar el día 30, actividades, rutas guiadas con los escolares y también jornadas de puertas abiertas en nuestra bodega. Sin más, solamente puedo invitarles a que acudan a nuestra página web www.elsausal.es y consulten toda la programación.